La cultura es lo que mueve a los pueblos y que la causa Malvinas en estos años, sobre todo por cómo la han tomado tanto el gobierno de Néstor como los gobiernos de Cristina y cómo se hace una causa que es latinoamericana. Cuando nosotros hicimos esta película eran muy pocas las películas que había sobre Malvinas en general y sobre el conflicto bélico en particular. Y después ver cómo han proliferado tantas miradas, tantos libros y cómo esto se ha transformado en una verdadera causa latinoamericana, para nosotros es muy hermoso. Me sigue como viendo, es la película en mi vida que yo más veces vi, de las que hice. La vi 30 veces. Y en realidad la veo no solo porque trabajé yo, sino porque en realidad hay algo conmovedor ahí. Hay algo, están los que no están, están los que se murieron, los que se suicidaron, los que no han quedado bien. Y está también un país que durante mucho tiempo eligió no hablar de esto. Muchísimos años eligió no hablar de Malvinas. Iluminados cumple 10 años también este año. Me parece que planteó un cambio de paradigma en lo que significó la mirada de Malvinas desde lo que hoy fue buscar la mirada humana también de aquella gesta o lo que significó el conflicto bélico. Desde ese lugar, plantearse lo que nos pasó a nosotros como soldados, en la problemática post-Malvinas, que fue tan dura como fue el conflicto bélico. La problemática de los suicidios, la problemática del estrés postraumático. De una sociedad que nos marginó durante muchos años, nos escondió. Y que recién estos últimos años pudimos cambiar justamente esos paradigmas de la muerte por la vida, de la guerra por la paz. Esta película tiene mucho de Néstor Kirchner que nos acompañó cuando fue la construcción de la película. Y creo que también acompañó este debate que nos hacía falta como sociedad. Hoy tenemos una pertenencia de Malvinas que es muy distinta. Yo soy de una generación que creció en la dictadura militar, que no podíamos hablar, que no podíamos pensar, que no teníamos opinión. Y que nos llevaron, en los 70, como decía León Gieco, te mataban por no querer a la patria. En los 80, por quererla. Pero siempre éramos víctimas de la violencia. Para nosotros es un día más de recordar y reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En mi caso, como director de la Casa Patria Grande, Néstor Kirchner, remarcando lo que ha sido el abrazo solidario que desde el 2003 viene fortaleciendo nuestra América Latina y el Caribe. Reivindicando esta causa injusta del neocolonialismo. En un día conmovedor, como va a ser el 10 de junio mañana. Entonces, estamos aquí reunidos para volver a ver este film que recuerda no sólo la gesta patriótica de esos hombres y mujeres que pusieron su vida por esta causa argentina, sino también la reconstrucción de esta reivindicación a nivel mundial y de América Latina y el Caribe. Mañana es el Día de las Malvinas, el Día de la Soberanía de las Malvinas. Es una ley que en su momento sancionó el gobierno de Juan Domingo Perón que tiene que ver con los 183 años de lucha que tenemos los argentinos para la recuperación de la soberanía. A veces no nos damos cuenta, pero hay una parte de la Argentina que está ocupada por una potencia colonial.